¡Suscríbete al canal! Para empezar el proceso de urbanización está equivocado, no da participación a la gente como corresponde y bueno, esto de decir que las tierras son nuestras es porque estamos desde hace muchísimo tiempo, mucha gente desde hace 40, 50 años, bueno, nos merecemos dignidad, por eso las tierras son nuestras. Hoy estamos pidiendo 5 puntos especiales para que el barrio no termine mal, ¿no? Como dirán acá, nosotros tenemos derechos a las tierras, derecho a nuestras casas, que nos respete el espacio aéreo, que se tomen en cuenta los vecinos, porque todo lo que hace el gobierno lo hace entre ellos y nunca nos da la participación a los vecinos. Por eso estamos ahora acá para hacer este abrazo solidario de nuevo a la villa, ¿no? El papel dice, te lo leo para que vean, dice, no al pago de las tierras, elecciones ya de nuevos delegados, porque los delegados ya se venció el mandato. Exigimos título de propiedad y escritura, porque ya nos tendrían que haber dado, nunca nos dieron ni siquiera nada, como bien de familia, que sea como bien de familia, porque ellos nos quieren hacer como una venta al banco, porque ellos te dicen que tenemos que hipotecar. Al hipotecar vos le das el título de propiedad al banco, pero el banco, cuando vos le das el título de propiedad, vos te morís, no queda a cargo de tus hijos, ¿comprendés? Entonces ya ahí nomás ya estamos fallando, porque me estás quitando lo que es mi propiedad. Uniendo a todos los barrios con este grito, porque es un grito, ya no un pedido, ¿sí? De auxilio, porque estamos en peligro. El gobierno sigue adelante con su proyecto de urbanización, cosa que nosotros apoyamos, ¿sí? Pero nos está afectando profundamente, no solamente las entradas están cortadas, sino que también los micros de la terminal ya no entran por esta urbanización y todos los vecinos de la Villa 31 estamos afectados. Así como también la banderita, ¿sí? Todavía no tenemos en claro qué pasó con la banderita, cómo se está siguiendo adelante el proyecto. No hay información, ¿sí? Hoy se convocó a la mesa técnica a último momento, como hace siempre el gobierno, y no sabemos lo que nos trae de nuevo. Es por eso que hoy este grito es sumarnos todos los vecinos del barrio para que nos unamos más, ¿sí? Y peleemos por nuestras viviendas, nuestros espacios aéreos, ¿sí? Que si bien queremos pagar los impuestos, creemos que tenemos un derecho, ¿sí? Un reconocimiento que debe hacer el gobierno y que no está contemplado el 100% de los vecinos dándole la participación que le corresponde.